Hola amigos, vamos con algo sencillito y barato de hacer, ya tengo montado para salir de viaje la TKC80 adelante, le he puesto además una cámara reforzada de 4 milímetros y solo falta el antipinchazo, se llama Plus 15 Protect, la verdad que por el precio que tiene, apenas 10 euros, pues no está de más ponerse, muy sencillito, solo hay que quitarle el gusanillo de la válvula, dejarlo en la parte alta, ponerle esta gomita y vacillar todo el producto para que se extienda bien, ahora vemos como es de espacio y sobre la marcha hay que salir a rodar para que se extienda por toda la cámara y esto pues parece que no, pero protege un poquito más y nos puede evitar el fastidio de tener que estar arreglando en medio del campo un pinchazo, es efectivo, la gente que incluso la ha pinchado adrede dice que funciona, a gracias a Dios no me ha hecho falta arreglar pinchazo desde hace tiempo y además porque siempre voy con 2 kilos de aire, me da igual ir por asfalto, por tierra, por arena, sé que la moto va peor y hay que bajar la presión, pero yo prefiero no arreglar pinchazo que estar rodando con un kilo de aire, pues venga, vamos allá, bueno, vaciamos el aire, le quitamos el gusanillo de la válvula, el paquetito trae el útil para sacar el gusanillo y el tubito que vamos a usar, lo metemos en la válvula para que no se salga todo por fuera y listo. Gracias. 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 Bueno, pues ya está, le he hecho unos 10 kilómetros, me recomendaron 8 kilómetros. Le revisé la presión de los neumáticos y está todo bien Algo sencillito de hacer que nos puede evitar problemas cuando nos vamos de viaje o en nuestras salidas de enduro Pues venga, un vídeo cortito y nos vemos en el siguiente Chao